Y estamos de vuelta una vez más en esta antesala constitucional. En este momento hacemos un contacto directo con nuestra compañera Diana Bonpar, quien se encuentra con Gabriel Adonay, diputado constituyente. Adelante Diana, te escuchamos. Gracias, José, por este nuevo contacto informativo. Continuamos dándole cobertura a esta antesala. En esta oportunidad vamos a conversar un poco con el constituyente Gabriel Adonay Romero. Él es integrante de la Comisión Permanente de Participación Ciudadana. Para que nos ofrezca un breve balance de todo el trabajo que se ha venido realizando desde esta comisión específicamente. Bueno, esta Comisión de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional Constituyente 2017-2020 tiene una particularidad porque fue presidida por nuestro camarada, compatriota, ejemplo de lucha, Darío Vivas. Nuestro presidente de la comisión que, bueno, fue un ejemplo de combatividad y que nos permitió a nosotros durante estos tres años de constituyente promover las asambleas de bases constituyentes, que era el mecanismo de contacto con el pueblo. Hoy podemos dar un balance extraordinario donde tenemos más de 1.260 comités de bases constituyentes desde la parroquia, desde la comunidad, desde el municipio, desde los estados, que eso permitió también lo que fue la consulta a más de 3 millones de venezolanos a lo largo y ancho de la geografía nacional con todos nuestros constituyentes. De manera que es extraordinario el resumen y el resultado de nuestro balance de la Comisión de Participación Ciudadana y que hoy permite tener un país en paz, un país con una estabilidad política y que le damos el testigo a la Asamblea Nacional que entra con una gran expectativa para la construcción de un nuevo sistema económico que nos permita saltar las sanciones promovidas del imperialismo norteamericano y poder recuperar el poder adquisitivo de todo nuestro pueblo que hoy ha sido pulverizado producto de las medidas coercitivas unilaterales. De manera que estamos nosotros bien empeñados desde nuestra trinchera de lucha que vamos a pasar ahora a seguir contribuyendo con la construcción del socialismo y con el impulso del Plan Nacional Simón Bolívar que encarna nuestro presidente Nicolás Maduro. Bien, así mismo, ¿cuál es ese llamado que esta estructura, esta nueva estructura que va a conformar la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Cuáles serían las tareas puntuales que deben cumplir? Bueno, nosotros pasamos, la condición del constituyente no se pierde, nosotros seguimos siendo constituyentes y nos vamos a tareas en nuestros territorios a seguir promoviendo el poder popular, a seguir impulsando el nuevo sistema económico, a seguir contribuyendo con la ejecución y la puesta en funcionamiento del Plan Nacional Simón Bolívar. De manera que nosotros estamos construyendo la patria y seguiremos avanzando rumbo al socialismo. Bien, muchísimas gracias. Escuchamos parte de las declaraciones del constituyente Gabriela Donair Romero, donde destacaba la participación del Poder Popular en todo lo que sería la comisión. En esta oportunidad pueden notar a través de las cámaras de ANCTV todo el ingreso del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, quien hace acto de presencia el día de hoy con la participación de todos los integrantes que conforman las diferentes comisiones del poder plenipotenciario de nuestro país. A través de las cámaras de ANCTV pueden notar la participación de todos los integrantes. El día de hoy se espera y se tiene previsto que el punto del día sea debatido el día de hoy con el proyecto de ley constitucional que regula la vigencia de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente. Todo el trabajo que viene realizando el poder constituyente en nuestro país, esta estructura tan sólida que ha venido a traer la paz a toda la República Bolivariana de Venezuela. Es importante destacar que el poder plenipotenciario cuenta con más de 21 comisiones que conforman todo este trabajo estructural desplegado por todo el territorio nacional que se le repite nuevamente es para traerle la paz a la República Bolivariana de Venezuela. Continuamos viendo a través de las pantallas de ANCTV toda la participación del presidente de la comisión presidencial de la directiva del Parlamento Nacional Diosdado Cabello. Es importante destacar que el orden del día de la sesión de la Asamblea Nacional Constituyente es de hoy viernes 18 de diciembre. Bien, es momento de escuchar declaraciones y el inicio de esta sesión ordinaria el día de hoy presidida por Diosdado Cabello. De inmediato vamos a escuchar las declaraciones. ¿Con quién? Ah, con... ¿Gabriel Adonay? Gracias. 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 ¡José Vicente vive! ¡José Vicente! ¡José Vicente! ¡José Vicente! ¡José Vicente! José Vicente dejó una huella, ha dejado una huella y una siembra de conciencia, de ser humano, de solidaridad reconocida por propios y extraños, inclusive por los que hoy se burlan. Que cosa de la gente ahora burlarse cuando fallece una persona, ¿verdad? Muy triste de alma. No pudieron con él en su vida y cuando parte entonces se alegran porque creen que triunfaron. ¡Qué error Dios! Además José Vicente se dio el gusto de irse cuando quiso. José Vicente transitó por cuántos caminos, pues. ¿Cuántos caminos? ¿Cuántas veces dio José Vicente la cara cuando no la daba nadie? Daba la cara y aparecía José Vicente Rangel a defender a los que nadie defendía. Periodista, extraordinario, entrevistó unas cuantas veces al comandante Chávez, amigo, leal como ninguno José Vicente Rangel, valiente como ninguno José Vicente Rangel. Y cuando digo valiente es de los que ponen su vida por delante de lo que venga. De lo que venga. Luchó, luchó, bueno. La ley de la vida, pues. Para él, gloria eterna. Honor y gloria para José Vicente Rangel. Los revolucionarios y revolucionarias tenemos esa condición. Nosotros le rendimos tributo a nuestra gente, a nuestros amigos. Y José Vicente, estoy seguro que no solo aquí en Caracas, sino en toda Venezuela, hoy el pueblo siente verdaderamente la partida de un gran hombre. Un gran hombre. Un gran revolucionario. Informo además, queridos compañeros, que la familia va a estar con él en el día de hoy. Y mañana, a partir de las 8 de la mañana, va a estar en el salón elíptico de este Palacio Federal Legislativo, para rendirle los honores correspondientes a un extraordinario venezolano. Los honores que merece José Vicente Rangel. Si están invitados, invitadas, pues. para acompañarlo y rendirle el tributo necesario a un gran ser humano. Bueno, sesión de esta Asamblea Nacional. Ciudadanos Secretarios. Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela. La sesión ordinaria del día martes 15 de diciembre de 2020. Previo anuncio del secretario de la existencia del quórum reglamentario, el presidente Diosdado Cabello Rondón, declaró abierta la sesión ordinaria con la asistencia de la primera vicepresidenta, Tania Valentina Díaz, de la segunda vicepresidenta Gladys Requena, el secretario Fidel Ernesto Vázquez, así como de los y las constituyentes que se indican en la lista anexa. A continuación, el presidente instruyó la dar lectura al orden del día de la sesión, quedando aprobado como punto único el informe de balance de gestión de la Asamblea Nacional Constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, a cargo del presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello Rondón. Haciendo uso de la palabra, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, ofreció el informe de gestión de la Asamblea Nacional Constituyente, momento en el cual destacó la labor encomendada por el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, y ratificada el 30 de julio de 2017 por el pueblo venezolano, de trabajar para edificar la paz, sostener la integridad y promover la estabilidad política y social en la República Bolivariana de Venezuela. De igual forma, hizo un recuento histórico del contexto en el cual se llevó a cabo la convocatoria de este proceso constituyente, sosteniendo altivo el espíritu del proyecto político esgozado por el padre libertador Simón Bolívar en Agostura, así como por la convocatoria realizada por el comandante Hugo Chávez, que desencadenó el proceso de 1999. En tal sentido, detalló los diversos peligros a los cuales fue sometida la República Bolivariana de Venezuela, dada la agresión multiforme y el bloqueo criminal impulsado por los Estados Unidos, con la complicidad de lacayos internos a su servicio que pusieron en vilo la propia vida de la nación, hecho que fue clave para el llamado realizado por el presidente de la República, así como las aceleradas acciones desarrolladas por esta instancia para promover la estabilidad del país, especialmente amenazadas por las acciones conspirativas de la Asamblea Nacional y el Ministerio Público. Al tiempo, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Eduardo Cabello Rondón valoró el trabajo de este poder constituyente originario para garantizar la paz de la patria, destacando la aprobación de 98 decretos constituyentes y 14 leyes constitucionales para el bienestar de la patria, enfatizando el agradecimiento a cada uno de los hombres y mujeres que trabajaron desde esta instancia al afirmar sintámonos orgullosos de que le hemos cumplido a la patria, que le hemos cumplido a la paz. Con su mensaje de aliento y alerta a todos los venezolanos y todas las venezolanas sobre los desafíos de los próximos años para consolidar la paz, estabilidad e independencia de la República Bolivariana de Venezuela, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente finalizó su intervención de balance de gestión de la Asamblea Nacional Constituyente, concluyendo de esta manera el punto único de la agenda. Al agotarse la materia, el presidente levantó la sesión. Pues en esta acta un registro suscrito de lo acontecido en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, se ordena anexar a la misma la intervención y la lista de los asistentes a la misma. Es todo, presidente. Gracias, compañero secretario. Las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con el acta leído hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Señor secretario, por favor, le doy lectura al orden del día. ¿Ah? No, yo entré con el acuerdo, yo pongo el acuerdo primero. No, no, yo lo solicito. Ajá, un problemita técnico. Primero punto, proyecto de ley constitucional que regula la vigencia de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente. Es todo, presidente. En consideración, quiero solicitar que se considere el orden del día e incluir un acuerdo constituyente en honor al socialista bolivariano revolucionario político, abogado y periodista, José Vicente Rangel. Camarada de intachable trayectoria política e inquebrantable accionar ante cada batalla liberada. Los constituyentes y las constituyentes que estén de acuerdo más con aprobar el orden del día, más la propuesta de acuerdo constituyente en honor al socialista, abogado, periodista, revolucionario, José Vicente Rangel, hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Primer punto, señor secretario. Primer punto, acuerdo constituyente en honor al socialista bolivariano revolucionario político, abogado y periodista, José Vicente Rangel. Es todo, presidente. Hoy tenemos la visita también de un grande, nuestro querido Darío Vivas. Lo hemos traído aquí a la asamblea que nos acompaña en el día de hoy, nuestro Darío Vivas. Soldado ejemplar, luchador incansable, hermano de la vida. De los que no se rinden nunca, Darío Vivas. Creo que es un reconocimiento a su trabajo de toda la vida. Hoy me pasaron una foto. Hoy me pasaron una foto. Hoy me pasaron una foto. No sé cuántas personas pueden tener. ¿Hay alguna cámara que pueda ver aquí? ¿Alguna cámara que pueda ver aquí? Esta. Quita el micrófono ahí. Trata de ver, 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 que no se vaya a borrar. Darío y José Vicente juntos. Aplausos. Debe haber sido la campaña del 73, ¿verdad? La campaña del 73. Qué hermosa foto, ¿vale? Sí, la campaña del 73. Darío Vivas, nuestro Darío Vivas y nuestro José Vicente Rangel. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente. Acuerdo constituyente en honor al abogado, al socialista, bolivariano, revolucionario, político, abogado y periodista, José Vicente Rangel. Camarada de intachable trayectoria política e inquebrantable accionar ante cada batalla librada al lado de las causas del pueblo de Venezuela y de América Latina en su lucha de más de 500 años por un futuro justo, libre, soberano e independiente. Considerando que la República Bolivariana de Venezuela exalta a los hombres y mujeres cuya labor inquebrantable, demostrada en toda su trayectoria de vida por el desarrollo de su nación y del ideario bolivariano que esboza nuestro proyecto histórico nacional, los eleva al firmamento patrio como elementos de consagración y principios puestos a prueba en cada batalla por construir un mundo mejor y un país cuyo pueblo goce de verdadera libertad, democracia, igualdad, independencia, soberanía y justicia. Considerando que esta Asamblea Nacional Constituyente ha recibido la sensible noticia de la partida física del camarada revolucionario socialista y brillante hombre de luces y virtudes, José Vicente Rangel, militante de la causa por la humanidad, político, abogado y periodista, cuya leal e inquebrantable trayectoria de vida deja un legado para las presentes y futuras generaciones, consagradas en una ejemplar y lineal conducta, siempre al lado de las luchas del pueblo venezolano por su liberación del fascismo imperialista y de sus colonizados brazos ejecutores internos. Considerando que durante su brillante carrera política, José Vicente Rangel se sostuvo en una línea recta de lealtad absoluta y consagración a sus principios y valores, expresados en su militancia desde los 16 años en la Unión Republicana Democrática, donde fue activo en la lucha para enfrentar el golpe de Estado del 24 de noviembre de 1948, contra el entonces presidente de la República, Rómulo Gallegos, acciones valientes que le llevaron a la expulsión del país y un exilio forzado de varios años en la República de Chile, donde proseguirá estudios complementados en el Reino de España y conocerá al amor de toda su vida, Ana Ábalos. Considerando que su retorno a Venezuela con la caída del dictador Marcos Pérez Jiménez, le encuentra decidido a continuar ejerciendo la política, siendo electo hasta en cinco periodos constitucionales en el Congreso de la República por su partido Unión Republicana Democrática y por las organizaciones políticas Movimiento al Socialismo Más, Partido Comunista de Venezuela y el Movimiento Electoral del Pueblo. Considerando que José Vicente Rangel, durante su ejercicio parlamentario, demostró valentía y coraje democrático, socialista y revolucionario al enfrentar las sistemáticas violaciones a los derechos humanos de la pseudo-democracia punto-fijista, al punto de encabezar la batalla por la verdad y la denuncia frontal, entre otros hechos de los bienes asesinatos del dirigente político guerrillero y periodista Fabricio Ojeda y del joven dirigente político de la Liga Socialista Jorge Rodríguez Padre, acciones todas en las cuales colocó en riesgo su propia vida para desmontar el teatro de la falsa democracia que traicionó los sueños de libertad y justicia social de un pueblo. Considerando que en el marco de esta brillante trayectoria política, donde José Vicente Rangel presentó su candidatura hasta en tres oportunidades para ejercer el cargo de Presidente de la República, se añade una vida marcada por su defensa a ultranza de los derechos humanos y por la verdadera democracia, expresadas en la publicación en los años 70 del siglo pasado y en diversas reediciones del libro El Expediente Negro, Expediente Negro, donde con pedagógico lenguaje y lucidez periodística hizo relucir la violación sistemática del derecho a la vida, los derechos sociales y políticos que sufrieron miles de venezolanos de manos de quienes recurrentemente han negado la democracia y el pluralismo político como formas de ejercicio de la política. Especialmente en la nefasta Cuarta República, libro que le valió el Premio Nacional de Periodismo, considerando que José Vicente Rangel consagró su vida junto a la política a su otra pasión, como lo fue el periodismo, siendo parte de Unión Radio y columnista de los diarios El Universal, Panorama, El Informador, El 2001, la revista Bohemias, entre otros, y ejerciendo como director del semanario ¿Qué pasa en Venezuela? y de los diarios La Razón y Clarín, pero siendo su labor más destacada en el mundo periodístico, la dirección del programa José Vicente Hoy, que se caracterizó por ser una verdadera ventana de la verdadera democracia y los anhelos de las grandes mayorías nacionales por construir una Venezuela mejor. Considerando que ante la esperanza de un pueblo consagrado en su lucha histórica por la liberación, José Vicente Rangel no dudó un instante en acompañar las razones históricas del pueblo venezolano esbozadas en la rebelión popular del 27 de febrero de 1989 y en las rebeliones de la juventud militar bolivariana del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992, al punto de acompañar la difusión del mensaje bolivariano del comandante Hugo Chávez Frías, quedando plasmado cada encuentro histórico entre estos dos ejemplos vivos de patria en el libro de Yare a Miraflores, el mismo subversivo. Documento para la posteridad que compila los principios y valores del proceso encabezado por el líder de la revolución bolivariana. Considerando que en ocasión de lo anterior el comandante Hugo Chávez Frías expresara al hacer prórrogo del libro referido sobre José Vicente Rangel, yo conozco la firmeza y la lucidez de este ilustre compatriota y amigo. La revolución bolivariana tiene en él a uno de sus mayores baluartes y en lo personal me honra contar con su fraterna amistad. Valoro altamente sus observaciones críticas y sus oportunas recomendaciones. No puedo decirlo en otras palabras, su entrañable presencia es parte fundamental de mi vida. Palabras del comandante Hugo Chávez. Considerando que la voluntad política de José Vicente Rangel y su amor por el pueblo, por la causa del padre de la libertad suramericana Simón Bolívar y por la revolución socialista que llegó al poder democráticamente de la mano del comandante Hugo Chávez Frías, sumó su incumiable labor al frente de varias responsabilidades en el gobierno bolivariano, como ministro de Relaciones Exteriores, ministro de la Defensa y vicepresidente ejecutivo de la República. Sobresaliendo su valiente desempeño para enfrentar con sabiduría y coraje el golpe de Estado del 11 de abril de 2002 y el golpe petrolero de 2002-2003. Considerando que luego de cumplir su eficiente labor en el gobierno bolivariano, José Vicente Rangel continuó su incansable labor en pro de la defensa de los más excelsos principios y valores de la Quinta República Bolivariana, condenando el extremismo y la violencia fascista, promoviendo la altura política, la paz, el diálogo, el entendimiento y el reconocimiento desde un antiimperialismo militante y su defensa férrea de la Constitución Nacional, respaldando al presidente constitucional de la República y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Considerando que esta ejemplar vida de entrega por su amada Venezuela impone a este poder constituyente originario la necesaria exaltación de la obra de José Vicente Rangel, cuyo ejemplo de lealtad a la Revolución, sus principios y valores nacionalistas y la defensa de la paz y la tenacidad puesta en cada batalla, seguirá inspirando a las generaciones llamadas a seguir labrando las victorias chavistas que nos conducirán a preservar íntegro y digno el tricolor nacional, ondeando firme en una patria independiente y victoriosa ante cualquier pretensión imperial. Acuerda, rendir honores a nuestro hermano y camarada José Vicente Rangel, revolucionario, socialista, abogado, político y periodista, cuya trayectoria leal, indeclinable e irrenunciable en principio continúa inspirando las futuras victorias que como pueblo labraremos con Bolívar y Chávez hasta consolidar una patria verdaderamente libre e independiente. Segundo, hacer entrega del presente acuerdo constituyente a sus familiares y en mención especial a su hijo, el constituyente de la República Bolivariana de Venezuela, José Vicente Rangel Ábalos y demás amigos. Tercero, publicar el presente acuerdo constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, dado y firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, a los 18 días del mes de diciembre de 2020, años 210 de la independencia, 161 de la Federación y 21 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase, Diosdado Cabello Rondón, Presidente, Tania Valentina Díaz, Primera Vicepresidenta, Gladys del Valle Requena, Segunda Vicepresidenta, Fidel Ernesto Vázquez, Secretario. Un humilde aporte a la memoria de un gran hombre. Las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo en apoyar esta propuesta, hacerlo con la señal de costumbre, queda así aprobado formalmente. ¡Que viva José Vicente Rangel! José Vicente es una cátedra en política, en periodismo, en derechos humanos, como ser humano. Caballero de la política, José Vicente Rangel. Ustedes saben, queridos compañeros, que durante todo este año, estos años, perdón, de funcionamiento de la Asamblea Nacional Constituyente, que iniciamos, partieron también seis compañeros constituyentes, ¿no? Seis compañeros, Dionisia de Jesús, Mijoba Su Juárez, de los Andes. Tomás Daniel Lucena Briseño, de Trujillo, Tomás, un joven. Eduardo José Rodríguez, compañero de Falcón. Yairis Carmínia Riva Freitas, de Carabobo, compañera. Temístocles Amado Salazar Rodríguez, del estado Táchira. Y nuestro querido Darío Ramón Viva Velasco, del estado Laguaira. Honor y gloria para estos compañeros. Que partieron. Siguiente punto, señor secretario. Proyecto de ley constitucional que regula la vigencia de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente. Es todo, presidente. Gracias, compañero secretario. Tiene la palabra el constituyente Hernán Escarra. Gracias. Con el permiso de todos ustedes. Respetuoso saludo al presidente de nuestra queridísima Asamblea Nacional Constituyente, a sus dos vicepresidentas, secretarios, presidentes de comisión e integrantes de la Asamblea. El proyecto de ley que se va a someter a la consideración del cuerpo tiene por título Ley Constitucional que regula la vigencia de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente. Debo deciros que esta ley era un clamor, una solicitud de los más diversos sectores de la vida nacional que tenían mucha inquietud con el tema de las leyes constituyentes, leyes constitucionales, actos constituyentes y decretos constituyentes, que es la forma como se manifestó nuestra Asamblea Nacional Constituyente. Antes de entrar en la consideración de dos de sus artículos, que prefiero leerlos, debo decir que en algunos sectores interesados se puso a andar una gravísima confusión que incluso fue llevado a un debate televisivo y es que, por razones que desconozco, ese sector pensó que el proceso constituyente era similar o igual en su contenido y expresión al proceso ordinario de formación de los actos jurídicos. Es tradicional entre nuestros estudiantes de derecho, en la materia de introducción al derecho, estudiar la teoría del señor Hans Kelsen, la escuela de Viena con Merkel, y que plantea la famosa pirámide jurídica, una pirámide en cuyo vértice está la norma normarum, la constitución, inmediatamente después están las leyes orgánicas y leyes especiales, los códigos, hasta llegar a la norma individualizada, sea en actos administrativos o sea en sentencias. Hasta allí la consideración es pertinente, aun cuando soy de los que creen que esa escuela de Viena debe ser revisada. Pero en todo caso es pertinente cuando se trata de procedimientos ordinarios, cuando se trata de una situación extraordinaria donde se convoca al constituyente originario, no es posible de ninguna manera expresarse a través de esa jerarquía, a través de esas fórmulas jurídicas. La revolución le ha tocado innovar en la constituyente de 1999 los secretos constituyentes y leyes constitucionales, además de la constitución. En particular podría recordar la incorporación de varios oficiales heroicos militares que participaron en los sucesos trascendentales del 4 de febrero y en otras fechas. Podría también citar en el ámbito económico y tributario aquellas decisiones en forma de ley constitucional que tenían que ver con elementos tributarios, ambientales, económicos, financieros como producto de una situación dolorosa y gravemente planteada en ocasión de un hecho ambiental que perjudicó gravemente al Estado de la Guaira a otros Estados y ciudades de la Nación. De tal manera que no se trata de ninguna novedad. En la constituyente de Angostura se suele citar la ley que crea Colombia y que consagra el principio del utiposidetis iuris, que es fundamental para nosotros. Esa es una ley constituyente. A estos efectos entonces es necesario aclarar. Nosotros tenemos una constitución y la ley constitucional así como los actos constituyentes no están sobre la constitución. Es decir, no pueden modificar el texto constitucional como nunca lo hicimos. Aun cuando el concepto de supraconstitucionalidad sí permitía hacer esas modificaciones. No podíamos modificar y era intangible para una constituyente democrática. Doctrina incluso de la constituyente del 99 pero también de nuestro Tribunal Supremo de Justicia lo que no podíamos modificar eran las bases comiciales y particularmente su axiología y sus valores. Cuando se dice respeto al derecho internacional cuando se dice intangibilidad de la república garantía de la democracia y progresividad de los derechos humanos no podíamos nosotros de ninguna forma tomar una decisión que menoscabara, lesionara o de alguna manera vulnerara el propio planteamiento esencial de la convocatoria del proceso constituyente y lo que se conoce como los valores y principios de las bases comiciales. Esta asamblea constituyente actuó de esa forma no de otra actuó en el marco de la constitucionalidad actuó en el marco de las garantías democráticas actuó en el marco de la progresividad de los derechos humanos y actuó en el marco del respeto observancia y cumplimiento de los principios y valores del derecho internacional particularmente del derecho internacional público. La razón por la que se opuso en algún momento esa doctrina es porque nunca comprendieron o parece que cuesta entender que el titular de la soberanía es el pueblo y si el titular de la soberanía es el pueblo en consecuencia es el titular del poder constituyente lo que para nosotros es una cláusula pétrea de ninguna manera modificable y que respetamos no solo en todos los decretos sino en todas las leyes. Este proyecto de ley muy bien presentado y redactado además con una grande afanidad resuelve las controversias interpretativas y toma una decisión de verdad de una gran responsabilidad esto no se podía dejar a la libre interpretación necesariamente era fundamental que en un acto de soberanía pero también de responsabilidad republicana democrática histórica fuera esta asamblea nacional constituyente antes de iniciar su partida la que tomara la decisión de cómo debe tratarse los actos jurídicos constituyentes que nosotros aquí democráticamente resolvimos y emitimos los actos emanados de la asamblea constituyente bajo la figura de ley constitucional o ley constituyente sólo pueden ser modificados de la manera siguiente la iniciativa parte puede partir del 15% de los ciudadanos y ciudadanas inscritas en el registro civil electoral vean ustedes lo hermoso de esta redacción la primera iniciativa es la iniciativa popular en segundo lugar un 30% de las o los integrantes de la asamblea nacional o del presidente o presidenta de la república en consejo de ministros seguramente ustedes están recordando el artículo 348 de la constitución la iniciativa será remitida a la sala constitucional del tribunal supremo de justicia quien se pronunciará sobre su conformidad con la constitución y con la ley constitucional antes de su discusión y aprobación esto es muy importante para los nuevos parlamentarios vean ustedes debe haber un dictamen o pronunciamiento de la sala constitucional antes del debate parlamentario para la aprobación y finalmente la modificación será aprobada por la asamblea nacional con el voto de las dos una mayoría calificada un cuórum de validez calificado la modificación será aprobada por la asamblea nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes y se discutirá según el procedimiento establecido en la constitución de la república bolivariana de venezuela para la formación de las leyes orgánicas tengo que confesarles que es avanzada y pienso que más diáfana esta forma yo en lo personal había creído que debíamos ir al concepto de ley orgánica constitucional que asume alguna doctrina en europa y particularmente en méxico cuando hay este tipo de transiciones en la constitución en la reforma reciente de este mismo año de la constitución mexicana ellos incorporaron la idea de ley orgánica constitucional para que el procedimiento de las modificaciones de las leyes constitucionales sea el de las leyes orgánicas pero esto ha presentado incluso en el tribunal federal mexicano alguna controversia en este caso aparece con muchísima claridad claridad y además con gran sencillez los decretos constituyentes son los actos emanados de la asamblea nacional constituyente bajo ese nombre y solo pueden ser modificados con la el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la asamblea nacional obsérvese que dice integrantes no presentes esto caracteriza el quórum de validez en lo que respecta a este tema para la formación de las leyes y no hay que ir muchas gracias presidente y no hay que ir a la sala constitucional y finalmente se coloca la ley constitucional antibloqueo las disposiciones de la ley constitucional antibloqueo solo agradecería colocar el nombre completo de desarrollo nacional y garantía de los derechos humanos a no aquí está serán de aplicación preferente frente a cualquier acto normativo emanado de esta asamblea nacional constituyente este es un acto de verdad de justicia es un acto de responsabilidad y que coloca esta asamblea nacional constituyente como lo que es para lo que nació y en lo que quedaremos en la historia una asamblea constituyente que no solo buscó la paz buscó la transformación del estado y la adecuación de las leyes fundamentales para la felicidad del pueblo de Venezuela de tal manera que debemos sentirnos orgullosos de esta propuesta y ojalá sea aprobada por aclamación quisiera antes de concluir agregar solo dos comentarios o tres es un momento difícil el que vivimos se nos va a un gran hombre como José Vicente Rangel quiero decirle a mis amigas y amigos por lo que aparece ahí en los medios de comunicación social que estoy vivo es la quinta vez que me colocan falleciendo en la clínica Ávila pero aquí estoy quizás con alguna debilidad por la enfermedad que tuvimos que pasar pero yo pienso que en el tiempo Dios mediante ojalá así sea lo iremos superando la segunda consideración es un excursus por el que le pido disculpas al presidente de la asamblea hoy salió una decisión en relación al exequivo equivocada tengan claro que sólo tiene jurisdicción la corte internacional de justicia si Venezuela lo quiere eso no es un acto unilateral de tal manera que esa barbaridad que anda por allí no es cierta y debemos ser claros hemos tenido el mejor estadista el mejor presidente la persona más dedicada al tema de las fronteras que es el presidente Nicolás Maduro y nuestro querido presidente Diosdado Cabello Rondón nos nombró a Tania Valentina a Tania Valentina Díaz más Valentina que Tania y a mí nos nombró por la asamblea constituyente en la comisión de defensa del exequivo así que por favor eso es un absurdo en el orden jurídico no hay nada que decir y cualquier algarabía en esa materia es propia de los tontos y de los idiotas y sobre todo los que no estudian nuestra ciencia en la ley antibloqueo debo detenerme en la tercera y última consideración había también una preocupación porque la ley antibloqueo en las normas finales dice las medidas las medidas no la ley las medidas que en ocasión de esta ley se tomen pueden ser suprimidas modificadas o ratificadas por la asamblea nacional alguien interpretó con una algarabía muy pronta que bueno que al llegar ellos iban a sustituir la ley antibloqueo pero es por no leer bien la norma la norma se refiere a medidas pero la sabiduría de quienes han trabajado en esto resolvió ya ese problema vean ustedes las disposiciones normas no medidas de la ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y garantía de los derechos humanos serán de aplicación preferente frente a cualquier acto normativo emanado de esta asamblea nacional constituyente es decir le da explícitamente un carácter de ley constitucional por lo que para su modificación tendría que ir a las formas aquí establecidas de tal manera que yo me uno a ustedes para felicitar al presidente y a la directiva de la asamblea constituyente por este proyecto de ley y ojalá al someterlo a la consideración de ustedes lo aprobemos no solo con aplausos sino con una gran aclamación porque es un gesto de responsabilidad histórica nosotros empezamos en el salón elíptico recuerdo como que si lo estuviera viviendo nosotros empezamos en el salón elíptico con un gesto de enorme responsabilidad sacar del ministerio público a la corrupción y la traición y así fue y con un gesto de responsabilidad esta asamblea presenta esta decisión republicana democrática antiimpedialista y para defender el conjunto de leyes decretos actos constituyentes incluso actos constituyentes sin forma de ley en los que nos hemos manifestado así que pues si yo pudiera abrazarlos a todos lo haría pero en realidad lo haría así no sé pero en realidad felicito a la directiva y nos felicitamos nosotros en esta hora de la patria aplausos aplausos Gracias. Bien, escuchábamos a parte de las declaraciones del Constituyente Germán Escarra, donde explicaba el proyecto de ley constitucional que regula la vigencia de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente, donde además dicta... ...pedagógica, este procedimiento necesario de aprobar, necesario para no dejar ningún cabo suelto nosotros como Asamblea Nacional Constituyente, y es parte del trabajo ese de sentirnos satisfechos con el deber cumplido. Con esa propuesta de ley, yo quiero pedirle al compañero secretario que le dé lectura, por favor, y vamos a aprobarla, o vamos a someterla a su aprobación. La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de las facultades... Pégate un poco más del micrófono ahí para que se escuche, por favor. La Asamblea Nacional Constituyente en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas libres, universales, directas y secretas por el pueblo venezolano, como depositario del poder originario, dicta la siguiente... Ley Constituyente, ley constitucional que regula la vigencia de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente. En consideración al título de la ley, ley constitucional que regula la vigencia de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente. Las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo a hacerlo con la señal de costumbre, aprobado. Vamos a leer los artículos completos, compañero secretario. ¿Cómo dicen? No, leemos y aprobamos el... pero leemos, damos lectura completa. Artículo primero. Esta ley constitucional tiene por objeto regular la vigencia de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente, luego del vencimiento del plazo establecido para su funcionamiento. Artículo dos. Vigencia de los actos. Los actos normativos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente mantendrán su plena vigencia luego del vencimiento del plazo establecido para su funcionamiento y sólo podrán ser modificados de conformidad con lo establecido en la presente ley constitucional. Artículo tercero. Leyes constitucionales o constituyentes. Los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente bajo la figura de ley constitucional o ley constituyente sólo podrán ser modificados de la manera siguiente. 1. La iniciativa podrá partir del 15% de los ciudadanos inscritos y las ciudadanas inscritas en el registro civil y electoral o de un 30% de los o las integrantes de la Asamblea Nacional o del presidente o presidenta de la República en consejo de ministros. 2. La iniciativa será remitida a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia quien se pronunciará sobre su conformidad con la Constitución y esta ley constitucional antes de su discusión y aprobación. 3. La modificación será aprobada por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes y se discutirá según el procedimiento establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la formación de leyes orgánicas. Artículo 4. Decretos constituyentes. Los actos emanados de la Asamblea Nacional constituyente bajo la figura de decreto constituyente sólo podrán ser modificados por la Asamblea Nacional con el voto de las dos terceras partes de sus integrantes conforme al procedimiento establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para la formación de leyes. Artículo 5. Ley constitucional antibloqueo. Las disposiciones de la ley constitucional antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos serán de aplicación preferente frente a cualquier acto normativo emanado de esta Asamblea Nacional constituyente. Artículo 6. La vigencia. Esta ley constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Está hoy firmado en el hemiciclo protocolar del Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas, a los 18 días del mes de diciembre de 2020, año 210 de la Independencia, 161 de la Federación y 21 de la Revolución Bolivariana. Cúmplase. Diosdado Cabello Rondón, Presidente. Tania Valentina Díaz, Primera Vicepresidenta. Gladys Elvalle Requena, Segunda Vicepresidenta. Fidel Ernesto Vázquez, Secretario. Es todo, ciudadano Presidente. Gracias, señor secretario. El doctor Hernández Carrá, pide que en el artículo 5, la ley constitucional anti-bloqueo sea nombrada de manera completa. Para evitar un... Vamos a... No, pero como no está en el texto presentado originalmente. Entonces vamos a someter a votación con la recomendación del doctor Hernández Carrá, leída por el señor secretario. Las constituyentes y los constituyentes que estén de acuerdo con aprobar el proyecto de ley con todos sus artículos, de ley constitucional que regula la vigencia de los actos emanados de la Asamblea Nacional Constituyente, hacerlo con el señal de costumbre, queda aprobada esta ley constitucional de quizás... que quizás pudiera ser nuestra última ley constituyente por ahora, ¿no? Por ahora. Siéntense, por favor, hemos terminado. ¿Dónde van ustedes? Fíjense, más de 1.200 días de trabajo, de dedicación, de estudio, de revisión, de entrega de ustedes, compañeros y compañeras que han venido de toda Venezuela, de todos los municipios de este país, de todos los sectores, distintos sectores sociales, han tenido presencia en esta Asamblea Nacional Constituyente. Hemos sido nosotros la voz de nuestro pueblo. Hemos hecho nosotros una gran labor, sintámonos orgullosos, de verdad, sintámonos con el corazón y el pecho pleno, de fuerza, de sentirnos que hemos cumplido con la tarea. Los que hoy somos constituyentes, vamos a seguir siendo constituyentes. Vamos a seguir siendo constituyentes. Hoy, mañana y siempre seremos los constituyentes que garantizamos la paz en este país. Seremos los constituyentes de esa terrible coyuntura en que nos tenía una encrucijada de la violencia fascista. Y ustedes saben que en todos los municipios de Venezuela hay fascistas. Hay fascistas en todos los municipios de Venezuela. Y lo señalaron. Y aquí viene gente humilde, casi todos, casi todos, no todos gente humilde, pero cuando hablo de gente humilde, además hablo de su extracción. Que los votó el pueblo, votaron por ellos allá donde nadie creía y ya fueron a votar. Y votaron por su líder campesino. Y lo mandaron para Caracas. Y no había venido para Caracas nunca. Y lo mandaron para Caracas. Y vino a Caracas y cumplió la misión que le dieron. Y votaron por la mujer. Y votaron por el joven. Votaron por los hermanos indígenas. Votaron por los adultos mayores. Se vinieron para acá. Dejaron a la familia sola por allá. Las personas con discapacidad. Yo debo a los trabajadores y las trabajadoras, por Dios. Para lo arte fundamental. Los comuneros y las comuneras. Los compañeros empresarios. Las mujeres. Las misiones y grandes misiones. Pescadores, campesinos, juventud. De la patria motorizado. Militares. Periodistas, abogados. La patria toda aquí. La patria toda. Gracias por tanto, queridos compañeros. Queridas compañeras. Estos momentos se viven probablemente una sola vez en la vida. Esta emoción que uno siente de saber que cumplió la tarea encomendada. De sentirnos satisfechos con la tarea encomendada. Que bueno que la vida nos dio esta oportunidad. Si ustedes me permiten yo, a mí me quedan solo dos cosas. Por ahora. Yo quiero pedir una disculpa porque yo la vez pasada dije, cometí un gravísimo error. Cuando estaba contando de mi enfermedad, yo hablé que sí. Cuando me sentaron en una silla de ruedas me derrumbé. En verdad porque yo no tengo el valor de los compañeros y las compañeras que han estado toda su vida con problemas de discapacidad. No, no tengo ese valor. No lo tengo, de verdad. Y me vi y dije, de ahí yo no me levanto. Ustedes no, ustedes son unos campeones, unas campeonas. Ustedes son superiores a nosotros. Y yo no creo haberte, que hubiese tenido la fuerza que han tenido ustedes para salir adelante. De verdad, no lo creo. Y les pido disculpas. Nadie me ha hecho la observación, pero yo después llegué a la casa y dije, dije algo que no era correcto. Dije algo que no era correcto. Y pido disculpas. Pido disculpas. Y lo otro es que nuestro hermano presidente Nicolás Maduro, que fue quien convocó en la avenida Bolívar a los trabajadores, en aquel hermoso acto de los trabajadores, llamó a esta Asamblea Nacional Constituyente. Él quiere reunirse con nosotros un rato. Va a venir el presidente en un rato. Si no está aquí ya dando vueltas por aquí por la Asamblea. Nosotros nos vamos a mover de aquí. Nos vamos a mover hasta el salón elíctico. Ahí tenemos un problema logístico. Que pido comprensión. Por mi idea, ese espacio es mucho más pequeño que este para acomodarnos allí, ¿no? Les pido comprensión en ese sentido. Y esperemos, nos trasladamos allá y esperamos que la otra parte de esta sesión termine con la presencia de nuestro hermano presidente Nicolás Maduro. Que está profundamente agradecido del trabajo de esta Asamblea Nacional Constituyente. Señor secretario, nos vamos allá a la otra, a la otra, al otro escenario. ¿Sí? ¡Chávez vive! ¡Chávez vive! ¡Viva Nicolás Maduro! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Que viva! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Que constituyente! ¡Que viva! ¡Vamos los constituyentes y las constituyentes! ¡Que viva Gladys Requena! ¡Que viva los cabellos rondón! ¡Viva! ¡Que viva Nadie! Mira, la gente sale corriendo. ¿A quién se van a atropellar, Iván? Ya no cabe, ¿sabes? Bien, escuchábamos parte de lo que fue la... ¿Me escucha? ¿Me escucho? Bien, el día de hoy se realizó la aprobación del proyecto de ley constitucional que regula la vigencia de los actos emanados por la Asamblea Nacional Constituyente. El día de hoy se firmó el acuerdo con todos los participantes de los presidentes y vicepresidentes y también integrantes de las distintas comisiones que conforman el poder plenipotenciario. Asimismo, realizaron el acuerdo constituyente en honor al socialista bolivariano revolucionario político, abogado y periodista José Vicente Rangel. ¡Gracias!